Esto aparece, muy bien, bueno, un momento, otra vez tirada. Nos hemos tenido casi arriba, eh. Ya te digo. Hijo de puta. La anguila está aquí. Nos tenemos aquí mismo, porque no creo que sea la anguila la que tía así, ¿no? Ya te digo. Algo más, ¿habrá o qué? Algo dentro. ¡Ahí va, qué boquita! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí va, chaval! No es muy grande, eh. Yo pensaba que iba a ser más grande. Yo pensaba que iba a ser más grande. Pero es majo, eh. Coño, ¿qué es el majo? Yo pensaba que iba a ser más gran, tonto. El jodido. Yo digo andar cerca de los dos metros o por ahí. Tienes que cogerlo de la boca de abajo. Cuántos guantes. Tienes. Ha partido la caña. Sí, va. Tienes que ha partido la caña. Ponte los guantes. Está luchando con... ¿Qué piensas? ¿Que no te voy a coger o qué? Venga. ¿Has visto cómo se me ha tirado a morder, eh? Estoy filmando. ¿Has filmado con dos que me ha tirado a morder, eh? Sí. A ver. Quería haber sacado por la goma. Venga, vale, ya.